Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, hoy os voy a enseñar para qué sirve este botoncito que encontramos en los canales de YouTube que pone unirse. Bien, antes de hablaros un poquito de este botón, os hablaré de Patreon. Patreon es una plataforma que sirve para poder financiar, ayudar o lo que tú quieras, patrocinar, ya sea un canal de YouTube, un podcast, una página web o lo que sea. Pero esa no es la única manera de ayudar, por ejemplo, a un canal de YouTube. Existe el botoncito este que veis que pone unirse, ¿vale? ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es una especie de suscripción o de patrocinio, en este caso de un canal de YouTube. Es opcional, no es obligatorio ni mucho menos al igual que Patreon. Pero no es exactamente igual, porque, por ejemplo, el tema de los pagos, pues siempre es lo mismo, 5 euros al mes. En Patreon tú puedes elegir qué cantidad pagar, va de un mínimo a un máximo. Y según lo que pagues, pues el creador de ese Patreon, pues te recompensa con ciertas cosas. Aquí en YouTube podemos hacer más o menos lo mismo, con la diferencia de que el pago mínimo son 5 euros al mes. Yo hace tiempo que me hice una cuenta de Patreon porque me lo pedían mucho en YouTube. Me decían que habilitara un Patreon para que la gente pudiera colaborar conmigo. Desgraciadamente, aunque hace ya muchos meses que lo tengo habilitado, pues para que os sacáis una idea, no he cobrado nada, ¿vale? Porque hay un mínimo en Patreon, tampoco estoy muy informado, pero por lo que miré cuando me lo hice, hasta que no llegase a 60 euros no iba a recibir ningún pago. Y a día de hoy a mí no me ha llegado ningún pago. Así que deduzco que no he llegado ni a los 60 euros. En este caso, lo que se hace, por lo que he podido leer, es que de esos 5 euros, un 70% se lo queda el creador del canal y un 30% YouTube. Imagino que todo eso lo meterán de golpe en lo que te llevas al final de mes, ¿vale? Al igual que los super chats, las reproducciones, etc. Todo lo que te pueda generar YouTube en general. Es posible que entréis en un canal y no tenga esto habilitado, ¿vale? Así que simplemente, si queréis apoyar a algún canal, podéis dejárselo en los comentarios de su vídeo. Decirle que habilite la pestaña y si es posible y quiere, pues la habilitará. Para que tú simplemente, entrando desde tu aplicación de YouTube de Android, porque en iOS desde la aplicación todavía no está disponible, tenéis que hacerlo desde un ordenador, no sé, cosas raras. Pero en Android sí que está disponible. Si entramos en un vídeo cualquiera del propio canal, en este caso estoy en el mío, veréis que justo al lado del botón de suscribirse, encontraréis el botón de unirse. Únicamente para uniros tendríais que tocar aquí. Os lleva a esta ventana, donde nos indica que tendríamos que pagar 4,99 euros al mes, dándole aquí. Una vez que le tiramos aquí, nos saldrían los métodos de pago. Yo esto lo voy a pixelar por si acaso, pero bueno, podemos pagar con la tarjeta de crédito, con Paypal, o en mi caso me pone habilitar facturación de Movistar, para que me lo cobrasen directamente cada mes en mi factura de Movistar. Una vez que le dieras a pagar, pues cada mes te cobrarían esos 5 euros. Una vez que ya eres miembro del canal, pues tienes acceso a cosas un poco privilegiadas que a lo mejor otra gente no podría. Como por ejemplo, tener insignias personalizadas en tu avatar. Que eso se muestra, por ejemplo, cuando estás en un chat o dejas un comentario, pues esta imagen, en mi caso, el logo del camionero geek que he subido yo, pero podemos poner el icono que vosotros queráis, en el caso de un creador, pues se le pondría a la gente que ya es parte del canal. Es un modo de diferenciarlos. Esto va muy bien, por ejemplo, en un super chat, en un directo. Cuando ves que el dibujito este es el que tú has hecho, pues lo ves más fácilmente si tienes muchos mensajes, ¿vale? Y es más fácil leer sus preguntas. Si, por ejemplo, en medio de un directo de ese canal te unes, al youtuber en cuestión le aparecerá un mensaje donde le notificará que tú te has unido a su canal. Y aquí podéis ver, pues, donde pone ventajas ofrecidas por el creador, pues más o menos es lo que cada creador quiera ofrecerle a la gente que se una, ¿vale? Que si sorteos exclusivos, que si un chat personalizado con ellos, que si yo qué sé, ¿vale? Mil historias. Eso ya depende de cada creador. Precisamente por ese motivo yo no suelo recordar mucho que pueden unirse al canal del Caminero Geek. Porque encuentro que lo más justo o lo más normal sería que a la gente que se uniera, pagara una cuota de 5 euros al mes, haga yo lo que haga, pues les tendría que ofrecer algo el cual no ofrezca a los demás que no pagan nada. Para la gente que no me conozca mucho, pues os diré que yo intento responder todos los mensajes de todos los vídeos que tengo todos los días. No solo de los vídeos que he subido hoy y durante esta semana contesto y luego ya no. No, tengo vídeos de hace 4, 5, 6 años que los sigo contestando a día de hoy. Y yo no dispongo de más tiempo para grabar más vídeos o ofrecer contenido exclusivo a gente que me pague. Por eso yo no suelo insistir mucho en que la gente, pues, se vaya a la descripción de mis vídeos y se una a mi Patreon o le dé simplemente al botón de unirse de YouTube para que cada mes me ayuden a mí. Además de que ahora mismo no tengo problemas para hacerme con equipos de última hornada y poder hacer la revisión. Antiguamente sí que me costaba un montón porque tenía que comprarlos yo, luego venderlos, luego volver a comprarlos quizás de segunda mano para poder subir contenido. Pero ahora mismo, gracias a Chocom y a otras tiendas, pues no me es necesario casi nunca tener que comprar el dispositivo. Por eso tampoco insisto mucho en el tema de unirse. Ya tengo una buena cámara, un buen objetivo, unos micrófonos que se escuchan bien. Así que ahora mismo a mí no me sería necesario que la gente se uniera a esto, ya que yo no trabajo de esto. ¿Que la gente quiera hacerlo porque le gustaría ayudarme? Hombre, pues bienvenido sea, no soy gilipollas ni un falso. A todo el mundo le gusta dinero. Y más sea es para agradecerte alguna ayuda que le hayas hecho respondiendo a algún comentario o con algún vídeo que le haya podido ayudar en algún momento. Pero ya os digo, como en mi caso particular yo no me dedico a YouTube 100%, no puedo ofrecer contenido extra y por eso yo no insisto mucho en el tema de unirse y tal. Pero me consta que hay otros canales de YouTube que sí que viven de YouTube o lo intentan y esto les podría ayudar mucho. Porque un canal con 10.000 suscriptores, si por ejemplo 10, 20 o 30 personas hacen esto, pues al final de mes le puede suponer una muy buena ayuda en su canal. Así que nada, solo quería informaros de para qué servía el botón este de unirse, ya que yo no le he dado mucho bombo a mi canal. De hecho hice simplemente una historia para avisar y porque la gente me lo había pedido. Creo que actualmente hay 4 o 5 personas, no 4, lo miro el otro día, exactamente no sé dónde se mira, pero desde la página web sí, y tenía 4, 4 suscriptores de pago. No es lo mismo que YouTube Red, cuando os haces de YouTube Red, que es la modalidad de pago que tiene YouTube donde no ves anuncios, eso es distinto. Pagando el tema este de YouTube Red consigues que no te salgan anuncios cuando estás viendo vídeos de YouTube, de todos los canales. También puedes escuchar música de YouTube con la pantalla bloqueada. Y una parte de lo que tú pagas en YouTube Red va destinado también a los canales de YouTube. ¿Cuánto exactamente? No lo sé. Pero ya que no te comes los anuncios que es de lo que cobran los canales de YouTube, pues una parte de lo que pagas tú en YouTube Red se va directamente también a los canales de YouTube para que les ayuden. Así que nada más, si tenéis alguna duda y os la puedo solucionar, como siempre dejádmela en los comentarios y yo enseguida que pueda os responderé. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!